Buenas tardes a todos los fieles seguidores, les agradezco por el apoyo que nos dieron en la última entrevista acá con mi compañero, un pibe bueno con el metal, desgraciadamente pasamos más de dos décadas en prisión y bueno, desgraciadamente tenemos la posibilidad de haber vivido situaciones inimaginables en la vida de un ser humano y en razón de eso le podemos decir, insistir, que cuiden el bien más valioso de todos los seres humanos estando en vida, que la libertad y la familia en eso eran de ideas, tratan de permanecer en libertad, alejarse de las adicciones, del alcohol, de la droga, que lo van a traer por mal camino. Nada, qué sé yo, ahí por ahí te peleás con un vecino y terminás en cana y la pasás re mal, como siempre digo, ¿no? La cárcel no se vive, se sobrevive, el día a día es bastante heavy metal. Bueno, acá estoy con un compañero, lo conozco hace muchísimos años, hace mil años, una forma de decir, ¿no? Bueno, fue la última vez que me ayudó a realizar un contenido para que ustedes tengan una opinión de un tercero que siempre es buena la opinión de un tercero, más en este contexto. Bueno. No, compá, es difícil la vida en prisión. No olvidate, te cansa, te cansa eso, te cansa, a veces hay lugares que son rutinarios, hay lugares de motosierro. Disculpá que te interrumpan, porque me pidieron la mayoría que no te interrumpan, pero te vas a interrumpir. ¿Te cansa en qué sentido? A mí me cansa el preso, ya estoy cansado de ver y escuchar presos, por un lado. Por otro lado, estoy cansado de ver muros, estoy cansado de la cárcel, del encierro, y estoy cansado de que el peor enemigo sea el mismo preso, porque el preso es... Es una locura, es una locura tener más en contra del preso que a la policía, es una locura. Hoy la gente, el preso es envidioso, es celoso, el preso quiere todo para él, todo para él, y hace cualquier cosa, lo inalcanzable y lo que mero imaginá para poder lograr lo que quiere lograr, esa es la realidad. Claro, yo considero lo siguiente, este perro, viste, si te cuenta, que siempre que nos ponemos en contenido, se pone en la verdad, el perro es siempre ahí, sin vergüenza, escuchá. Yo considero que el preso está todo bien siempre, pero todo preso, absolutamente todo preso, hasta tu propio rancho es tu potencial enemigo, ¿por qué? Porque hasta tu propio rancho, que dentro de la cárcel tu rancho es tu familia, teóricamente es un rancho de la familia, ¿verdad? Sí, pero viste como él ha dicho, cuanto menos hablás, mejor es, cuanto menos contás, mejor es. Exacto. Porque el preso estudia, el preso mira, observa, analiza, escucha, ve. Donde patinaste, o sea, donde miraste fuera del tarro, donde haces algo inapropiado, no te perdonan en prisión. Y yo lo he perdonado a mi propio compañero hace mucho tiempo atrás. ¿Lo perdonaste o no? No, no, no lo perdoné, por un error, un error de familia, un error que él se ha equivocado, hoy en día se equivocan con solicitudes, se equivocan con mensajes. Pero contame, ¿se puede contar eso o no? Bueno, escuchá, te cuento otra. No, no, pero esta, porque yo considero que todo preso es potencial enemigo, porque, ¿sabés por qué es potencial enemigo? Estábamos en un lugar que estaba la chapa, o sea, sí, estaba la chapa. Sí. 24-7 música, si ibas a dormir, tenía que dormir con la música, si ibas, toda música, música. Y si ibas y decía bajaba la música y quiero dormir, ¿por qué te arranca con el metal? Sí, te te echan a la mierda. Te arranca con la chapa. No vale, hasta yo te echo a la mierda. Tenés que ser muy bueno con el metal y a... No, aparte tenés que estar llevando el pabellón para poder agarrar y tener opiniones de un montón de lugares. Hay lugares que tienen su limpieza, como todo, vos lo sabés mejor que nadie. Tienen su limpieza y tienen... O hoy en día a muchos le llaman referente, pero te agarran a fiorrazos. No, pero referente es una palabra sutil. Es una locura. Referente es una palabra sutil. Sutil te refiero que es una palabra con un término más educada. Para mí no es que es referente, amigo. Para mí es limpieza, limpieza. Pero bueno, pero referente es limpieza. Nomás que de una forma más educada dice referente, pero si te puede cagar un machetazo, te va a cagar un machetazo. A mí me han dicho, no, mirá, está el referente, está el pabellón. ¿Qué es referente? ¿Qué es referente? No conozco un referente. Limpieza sí, decime. Pero referente no sé qué es. Bueno. Una secuencia que no tiene nada que ver a lo que estábamos hablando de eso. Llego a los días 29. No sé si has pasado, más que seguro, que has pasado 20.000 veces, porque yo pasé un par de veces. Sí, bueno, yo pasé mil veces. Tengo mil historias de esa cárcel. La verdad que es bastante dura. Creo que es uno de los encierros más duros que pasé en 21 años que yo he tenido. Yo pasé en el 2019. Ah, pero está actualizado ya. No hace mucho. No, yo pasé en 2003, 2004. Pasé en el 2003. No, pero pasé un montón de veces. Sí, yo también, pero pasé en 2008, la última vez que pasé, antes de pasar ahora en 2019, 2008, era cuando uno te esperaba sentado con una faca en la mano, todo empastillado, todo drogado, te esperaban ahí, todo apagado y era carne cañón. O la colgaba o le echaba al que estaba adentro o te terminaban echando y hasta podían llegar a violarse. Era así, no te pagaban ni Dios ahí, nadie. No, ya sé, no te pagaban. Pero son celdas de dos. Claro, celdas de dos, una porquería. Celdas de dos, puerta corredilla por el costado. Claro, yo conozco, claro. ¿Pabellón es largo? ¿Sabés por qué te pregunto? 20 celdas, 18 celdas, 17, según el pabellón que va allá. Claro, por eso te iba a decir, porque después que apretaron a la 29 en el 2011, bueno, no voy a mencionar los pibes que apretaron a la 29, pero apretaron, bajó el gobernador, bajó el ministro Aslanian, el gobernador de, creo que estaba Dual en el 2011. En síntesis, desarmaron a la 29, una parte hicieron celdas grandes de pabellón 1, pabellón 2, creo que todas celdas grandes, antes de todas celdas de 2 eran. Sí. ¿Vos te referís? Hay población, hay madres embarazadas, hay un pabellón de madres embarazadas. Ah, no sabía. Refugiadas por la policía, claro. Refugiadas por la policía y refugiadas por la policía. Claro, por el tipo de delito, ¿no? Bueno, cuando yo pasé en el 2019, una locura, nada que ver. Cambió totalmente ese porciento. Ah, bien. Me dijo aquí que me sacía la misma locura, la amiga esa. Sí. Puedo entrar a la vez que quieras. Genial, muchas gracias. Mientras que no ande cambiando la amiga esa porque ahí sí que no está. Dale, perfecto. Muchas gracias. Entro en el 2019, entro, 40 personas fuimos. Tres camionetas juntas, con todos los monos, con todos. 40 personas de una sacaron de donde yo estaba. Bueno, fuimos todo al pabellón día, el pabellón 11 en ese tiempo. Claro, de una cárcel normal, decimos. De una cárcel normal a la 29 de todo. De máxima, pasaron a... Bueno, la 29 sigue siendo máxima extrema. Todo. Pero la 29 es un hotel de cinco estrellas hoy en día. Está toda iluminada. En el tiempo que yo pasé el 2019, los Cobani ahí baldeaban dos veces al día porque era tiempo de pandemia. Te daban cloro para que vos baldes tu celda. Ah, 2020 la pandemia, boludo. Claro, bueno. Yo pasé el 2019. Pero la pandemia no había arrancado. Estaba ahí. Al principio de todo el tema de los enfermos. Donde empezaban a enfermarse... Habrá sido en 2020, boludo. Al principio de 2020. Bueno, por ahí era. Para todo esto, mirá cómo se nota, ¿no? Que uno no le da cabida el tiempo y viaja acá adentro. No, ya sé. Uno nos deja que pase el tiempo y los años, ¿no? Para poder irse, ¿no? Es una locura. ¿Vieron Cobani? Bueno, cuéntame de vuelta porque yo te interrumpí. ¿Ingresaste a la celda? ¿Ingreso a la celda? Bueno, ingreso a la celda solo con otra persona. ¿Celda oscura o iluminada? No, todo iluminado totalmente. ¿Nuevo? Iluminado totalmente todo nuevo. Los focos esos que dan ahora, esos letes, esos blancos, esos todos nuevos, todo nuevo, todo. ¿Agua caliente todavía? No, no. Agua fría congelada. ¿Porque antes había? Bueno, no. Agua congelada. Agua congelada totalmente. Pero antes ahí era contraproducente. Porque mirá, en verano hacía 40 grados de calor. Agua caliente. Agua caliente, amigo. Pero tú no. Y agua fría no había. Con los hijos de puta. Sí, sí. Con los hijos de su madre, boludo. Bueno. Ingreso ahí. Hay uno de división traslado. Que viene y me dice. Yo te conozco. Vos acá pasaste. Ya sos residente. No, no, no. Soy residente. Hace un par de años que no vengo acá. No, pero vos pasate por acá. Y me arrancó una piedra de porra, amigo. Perdió la audiencia, pero me arrancó una piedra de porra hacia la mano y me dijo. Mirá lo que tengo, me dijo. No, no. A la gente le gusta que se llamo crudo. Que se llamo crudo. Así como... ¿Qué querés? Le dije. Me dice. ¿Cuánto me da? Le digo. Mirá. No tengo el teléfono acá. Lo tengo el limón armado allá donde lo dejan ustedes. Ah, para transferencia de ciudad. Tengo una cuenta para transferir plata. Bueno. ¿Cuánto me da? Y no sé. Le digo 2.000 pesos. Me dice. Dame 4.000 pesos por esto. Me dice. Y si querés. Te compro unos patis. Te hago unos patis. Te tengo unos patis. Voy a tu compañero. Pero no digas nada. Che, Tomás. Si yo te digo que en serio el tipo le di 7.000 pesos y el tipo me trajo una banda de porro. Papelillo. Y me trajo 8 patis hechos por él ahí. Porque en el medio del pabellón 10 y el 11 hay una cocina que tienen ellos ahí. Sí. Me cocinaron los patis, pan de patis, todo. Me trajeron todo. Mayonesa, sabor. Sí, conozco yo. Sí, sí. Coca-Cola, pizza. Una locura. Un delivery. Un delivery. El encargado. El mejor. El mejor. Para estar a 29, el mejor. Es increíble. A quien se lo contá, no te lo crees. No, no, es increíble. Por eso te digo, yo te dije que al inicio de esto que estamos grabando, ¿no? Te dije que para mí es una de las cárcel más duras que transité en 21 años. Ahí te me está gritando que no te dan pelota. No te rescatan ni Dios ahí. Y cuando te rescatan, ¿sabes cómo te rescatan? ¿Cómo te fue? Lo mismo que van y te dan cuatro palazos con un trapo en la punta para que no marcaste y te echaron. Te sacan para otro lado. Cuatro celdas. Cuatro cabellos. Y la otra celda, ¿cómo? Si vos recibís un echado, ¿cómo lo recibís? Como Gil. Y como Gil. Y te echan de vuelta. Y como Gil. Y te echan de vuelta y a la celda que va te vuelven a echar. Y así, así, así. Yo te digo que lo he visto. Se pasa el disparo hoy en día. Se pasa la voz. Volita para la ventana y rebota para el otro palazón. Sí, dice, fulanito. Ahí fue ingreso. Fijate que iba un quebrado de mierda. Alto bucho y la hace toda una causa y una papeleta entera. Sí, sí, la hace una causa, sí. O sea, firmé si la hace llancio. Encima, qué pena, me dio. Porque el loco había hecho como cuatro celdas, cinco celdas al mismo día. No, qué vergüenza. La yuta mala. Porque te sacan una celda y te meten otra a sabiendas que te van a volver a echar. No le importa. Pero lo que pasa es que ellos, ¿a dónde te van a meter? Si están buzones. Lo que pasa es que hay pulmón, una celda de dos. Y qué sé yo, boludo. Ellos saben que te van a volver a echar. No le importa. No, es una locura. Es una locura. La 29 es una locura. Bueno, de la última 29, después de ciertos días, más o menos 20, salimos varios. ¿20 días tuviste? Sí, salimos varios. ¿Pero tuviste visita? No, no existe. Ya sé que no existe. Te pregunto porque hay gente... Contame todo lo que no existe. Yo ya sé igual, pero la gente no sabe. No, ahí no hay visita, no hay nada. Ahí tenés teléfono, te dan 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos a todo furor seguro en qué número de celda está. Porque si vos teléfonos empiezan de una punta, un suponer, la celda 22 empieza el teléfono para la 21, para la 20, para la 17. Cuando el teléfono llegó, ponele a la celda 7 o a la celda 3, el teléfono llegó porque es inalámbrico el teléfono. Antes te sacaban, es inalámbrico, el teléfono te llegó sin batería vos. Y al llegarte sin batería tenés al cobaño a los 5 minutos diciéndote, ya está, tiempo, ya está. Te lo traes sin batería, te toma el pelo. Y vos le decís, en serio, me decís, me empezó a las 10 o 9 de la mañana la llamada allá por las 20, son las 3 de la tarde, recién me llega el teléfono sin batería, y encima me lo querés sacar de cheto. ¿Y si le hice una gelada? Yo en un momento le dije una gelada, hace un par de años atrás, a un covani de ahí, vino con la manguera de los bomberos, abrió la canilla por el pasaplato, me inundó toda la celda, totalmente. Con la manguera esa para pagar incendios. La misma, la de los bomberos, me inundó todo. De siempre, te mojan el colchón. Ay, yo la virgen, casi me muero. ¿Te mojan todo? Casi me muero. Todo, un día lo tomé con humor, o sea, aquí se agarró un jabón, y el corte me pase el jabón, me tiraba en el agua. Ah, papá, ya te... El corte me estoy bañando, ¿viste? Y sabés lo que hicieron? Bueno, después que me mojaron todo, me cagó en la palo. Ese fue el escarmiento, para hacerme chistosa, sos chistoso, le tiraron... Tienen un par y te pegan un par de trompadas por la costilla, te dan por todos lados los hijos de puja. Esa es la realidad. Yo lo que viví, que fue muy duro para mí, que no tenía comunicación telefónica, porque era el teléfono con cable, el ámbrico no había. El cable no llegaba para ser la coyota. Yo estaba en la última celda, en la 20, allá, lo último. No tenía comunicación para el exterior o para el telefónico. No tenía visita porque no te permitían tener visita. Mi familia había ido dos, tres veces en el mes que estuve a depositarme, aunque sea, un poco de comida. Lo único que te dejes hacer ahora, te pueden depositar. No, no, no se podía en ese momento. Bueno, ahora sí, ahora te pueden ir a depositar tu familia, pero nunca la vas a ver ni nada por el estilo. Te puede depositar en alguna mercadería. Ah, eso es nuevo, eh. Y cierta cantidad de mercadería en el sentido... Una cosa, limitado. Ahí no lo podés cocinar porque no existe una cocina ni nada por el estilo como un pabellón. ¿Me entendés? Sí, yo con loco. Hay que tener una canilla con agua fría, el baño, las dos camas y la ventana. Y luego va a ser cosa que al lado de tu ventana haya patio y haya población, porque si vos al lado de tu ventana, la población, la mayoría que están ahí, ponés lo que están al lado del once, lo que están al lado del once, es una mezcla... Después, está abusado en el doce. Claro, es una mezcla, es una mezcla, hay población ahora, es una mezcla de violadores, golpeadores, mano larga, mano corta, lo que es. Ah, sí, 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 de género todo. Hay gente, claro, mucho violencia de género. Hay gente que está ahí como población y cuando vos le pedís algo, pero si te contestas mal, y si vos le contestas peor, mal, o le decís una banda de girabios, la doble, lo que sea, el error del humano, ¿sabés qué hacen? Están todo el día tirándote con baldeagua por la ventana de las cinco de la mañana hasta las cinco de la tarde, compañero. Porque ellos tienen el patio y vos no, ¿me entendés? Claro. Te digo, te cagás la vida solo. Le ayuda a que no se mete. Sí, pelota, se caga de risa, viene y te dice, eso te pasa por gritarle cosas, en vez de pedirle favores, le gritarle cosas. Cortita es, es un pelotudo, hubiese pensado. Tienen que usar la inteligencia, pedirle que te den para mandar un WhatsApp, para llamar a tu familia, para avisarle, que está acá. Te regalás, te regalás, bueno, no me pidas nada, me dices un hit, te dice. Ay, no. Es parte al medio. Sí. Eso lo he visto, yo lo he escuchado, no me ha pasado, gracias a Dios, pero lo he visto y lo he escuchado. Lo he visto y lo he escuchado, porque me han pedido a mí, eh, ¿sabés qué? Me regalé, jodete, pelotudo. ¿Qué quiere ahora? Bueno, de ahí fui a la 36, la madre del dolor. Ah. La Galena. Sí. Sí, sí, yo ya te dije, las veces que pasé era toda población. Bueno, ahora tenés la hora de mediana que evangelice y la hora máxima de población. ¿Y cómo te trataron? O sea, ¿cómo fue tu estadía? Es cortita es. ¿Te quedas o te vas? Es la única pregunta que te van a hacer. ¿Qué le dijiste? Me voy. Bueno, andá los buzones. Fuiste a los buzones, los buzones tenés gente que está hace tres meses ahí, arreglada, acomodada. Sí, acomodada, en la lógica que tiene todo sincronizado. Cinco personas, el rubio de Pablo Nogué, el ronco de Tigre. El ronco, lo conozco, un pibe bueno. Claro, con el ronco había mostrado en Olmo y todo eso. Pero ese es Zárate. Claro, ese es Zárate. Es Zárate, yo lo conozco. El mismo, el mismo. Un pibe bueno. No sé, cómo andá, loco, todo bien. Un pibe bueno con el metal, el flaco ese. Zarpado de Cadena de Oro, zarpado de la 18, zarpado de una banda de penales, en Campana, en un par de lados. En tu época era bueno con las facas, seguro que todavía lo es. Bueno, subimos ahí, peleamos con la policía para ir a las cinco personas que estábamos ahí, que íbamos a ir a la flecha, supuestamente. A la misma celda. A la misma celda. Son celda de dos igual, ¿eh? Bueno, subimos ahí cinco. Pero la celda es grande. Sí, es grande, había una sola cama nomás. ¿Una sola sí más? Una sola porque estaba cortada la otra, la cortaron para plantar el pelo. ¿Pasa también? Una locura. Una locura. Bueno, estábamos ahí, estuvimos cuatro días, amigo. Había uno de los pibes que estaba con nosotros, no los conocíamos. Estaba en silencio. Nosotros tomábamos mate, el chico no tomaba mate. Dejábamos de tomar mate, el chico tomaba mate. ¿Pero por qué? Pues yo y yo, era un chico cerrado, no hablaba, se reía solo. Ah, estaba medio loquito. Estaba medio limadito. Bueno, los chicos que empezaron a poner incómodo los otros pibes. Porque qué onda con este, que no habla, tomamos mate, nosotros no quiere. Dejamos de tomar mate, él toma mate. Comemos, lo quiere comer y él quiere comer aparte. ¿Cómo lo resolvió? Le digo, escuchá, esto es cortita. O somos violadores o voy violadores de chabones, ¿eh? Claro, yo pensaría que chabones es gay. Pero vamos a hacer una cosa. Bueno, yo lo voy a dar, yo lo voy a dar. Estaban a un par, algunos que otros vinían viajando con alguna con otra plancholita. Sí, con un 22, con la reglamentaria. Sí, al otro día, al otro día. Sí, porque última vos justificá una y la otra hacer para latas. Claro, sí, sí, sí. Justificá dos y la otra siempre hacer para latas. Para eso, tenés que ir bajar con dos o tres para justificar. Y ya sé, boludo. Bueno, lo que vos estás diciendo, César, lo dije. Tenés que tener dos o tres porque la ciudad donde te encuentra dos, dice, ¿para qué va a tener tres? Claro, ya está. Si nos encontramos dos, te sacan uno, ya está. Para justificar eso, por lo menos la estadística. Le sacamos uno, ponéle a fulanito. Claro. Y ya está. Bueno, a todo esto, los chicos empezaron... Bueno, mañana yo bajo visita, mañana yo también bajo visita, mañana yo bajo visita. Pintaron un par de bártulos, pintaron 5 gramos de merca, pintó 25 gramos de faso. Tomamos, fumamos, todo lo que quiera. Al otro día, el chico se había comido toda la comida de los pibes que habían traído y visitan. Habían traído milanesa, todo y visitan. Ah, ya entendí, para que la gente entienda. Disculpá, te interrumpa. Porque ya un par de veces me dijeron que te dejé hablar, escuchá. O sea, ustedes re duros de merca y no tomaron, no comieron. Claro. Y el chabón re empeo. El chabón no se faloqueó. El chabón solamente se tomó una sola pastilla, nada más. Ah, y se comió todo. Porque tenía hambre, boludo. Claro, perfecto. Perfecta, perfecto. La comida no se le lleva igual que un vaso de agua a nadie. No. Pero no te comás la comida de la visita de los pibes, por lo menos avisá. La astilla. O comete la astilla y dejá la astilla. No te comás cinco milanesas y sabés que somos cinco personas. La comida es muy valiosa en la calle y acá adentro. Pero acá adentro, ¿qué pasó por un pan enorme? Por un pan, yo. Yo por un pan le di una apuñalada a un chico en el pecho, en Saavedra. Por un pan. Pero no por la acción, porque no te lo pidió. Claro, porque no te lo pidió. Porque encima que le pregunto, vos te comiste mi astilla de comida. Sí, ¿por qué? ¿Cuál hay? Se la dejaste acá. Ah, no. No, para ahí es pimba. Ya, ya, ya. Claro, sí. ¿Cortita ahí? Porque si te lo pide de buenos modales, yo va. Pero sí, vamos a astilla y astilla. Claro, teca y teca. Por eso, a eso voy yo. En Olmo también, lo habían matado a uno por una porción de pizza. Claro. En la época yo ingresé. Y por un pan también. Por media cebolla, en la 30. Sí. Y así infinidad de casos. Un montón de casos. Un montón. A lo que voy, a la actitud. Porque si voy, te lo pido. Digo, mirá Gastón, me da astilla de pan. Yo tengo hambre y vos lo tenías casi hoy, de temprano. Y Gastón te digo, dirá, sí, sí, agarrá la astilla. Dejame la astilla para mí. Claro, pero agarrá la astilla y ya la astilla. No te comás todo el pan. Y encima te conté, te corté piola. Cuérate que es un gil. Oye, te comió el pan, mañana te va a querer comer las nalgas. Claro. Vos lo escuchás. Qué personaje. Escuchá. Bueno, estos muchachos, ¿qué pasó? Pero me despertamos todos de resaca. Che, fulano, ¿qué? Y la comida que traje yo de visita, no sé, estaba ahí. Che, y la comida que traje yo, y yo había traído queso. Todos habían traído algo y no había nada. Estaba todo revuelto, todo sucio, todo así. ¿Sin sacar algo por lo menos? El muchacho durmiendo. Muy durmiendo, como tronco. Nosotros todos, todos rellenos. Que gira. Amanecido, tenían hambre ya. Amanecido, todo, sí. Bueno, se le preguntó. ¿Vos te comiste la silla de comida? Sí, ya me la comiste, tenía hambre. Pero así, a los soberbios. Ya me la comiste, tenía hambre. Y yo a los muchachos le había dicho, espere muchachos, yo me guío mucho por la ley de antes. Vamos a ver por lo que está. Porque capaz que una vez el chico está por un robo, un enfrentamiento o algo, viste, se merece un poquito de respeto. Claro, está perfecto. Yo pienso igual que vos. Yo tengo esos valores, esos principios tengo. El gile, gile, pidebueno, pidebueno para mí. Bueno, pero a eso es lo que yo iba, viste. Pero estos muchachos eran todos más guachines, más TR, ya venían cada copetazos. La diferencia es que los guachines no respetan eso. Venían, venían, enojota andaba uno viajando, compañero. Eso no lo vi, me vi, no lo vi, me vi. Yo sí lo vi. Me dio una lástima, yo tenía tres pares de zapatillas, le tuve que regalar a uno. Me quise morir porque estaban piolas las zapatillas que no tenía. Pero se las tuve que dar, ¿por qué? Porque me dio cosas, hacía un frío. Estaba tapado con una manta que le habían prestado y venía cagado copetazos en la calle de todo lado. Venía de la 21, de Campana. Uy, gemetal. Estaban a la red chapa, habían hecho explotar todo el pabellón. Una locura de que lo me quisieron. 21 los chicos. Venían recagados copetazos, venían aterres, bueno. Yo salí con bondi la 21, también. Massa me dieron, pero lo pedí con uno en el paseo duto. Ya le conté a eso, no importa. Pero me lloró a San Nicolás. Bueno, listo. Bueno, a esto. Yo ahora me la comí. Tenía hambre. Pero escuchás, no corté. Soberbio. Sí, hacía lo largo. Pero ya era así, era medio retardadito. Me iba a tocarte un tango, porque se reía solo todo el pie. Viste, mirá, mirá mogólico. Empezaron los chicos a decir, me enseñan corté. Yo le doy, yo le doy. Y yo le hacía señal con la manito. Pará, pará. Vamos a ver, porque está. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Le decía yo, viste. A ver qué se va a hacer en la calle. No, no, yo le doy. Yo le doy, te dijiste, me comí la comida de mi familia. Que pequé pa, que trae encima, le comí de pastillas. Bueno, le digo, que se pinche. Pa' qué le dije que se pinche. Contra el pasaplato lo dieron. Le dieron como cinco patadas, viste. ¿Qué hago yo? Lo pongo contra el pasaplato, lo acubro al chico. Y le digo, compa, llamá a la policía, porque te van a lastimar, amigo. Y sí, boludo. Viene uno corriendo. Juancito de la tabla, viene uno corriendo y le tiene una patada voladora. En el medio de la cara le va a tirar. Cuando le va a tirar en el medio de la cara, se la atajo yo. ¿Vos a todo esto sin saber por qué estaba en cana? No, sin saber, sin saber. Porque después me enteré cuando hicieron el informe por lo que pasó. Claro. Bueno, allá salió con el ojo negro, salió medio lastimado, viste. Tomó palo. Sí, y vino la policía. ¿Y usted le dijo algo? Ni cabía. A nosotros, él ni cabía, pero la policía sí, nos partió como un queso. Esa es la pregunta, por eso la policía le dio la respuesta. Sí, entró la policía con una banda de casco, una banda de palo como de un metro y medio alto, lo dieron la banda, compa. Ah, con una pala. A mí me dieron, me pusieron contra el cubo, contra la pared y me dieron como siete piñas en la sien. Pero convengamos que la 36 es un régimen semiabierto, por ahí por eso, porque en otro lado, preguntame, preguntame, problema de preso no me meto, dice la policía. Mataron a uno, al otro día. Hacía tres meses que estaban viviendo juntos y lo mataron al pido. Le dieron una banda de puñal a la cara y en el cuerpo, empastillado, entre ellos mismos. Y sí, pasa. En frente de la celda donde nosotros estamos. Pasa, pasa. ¿En qué sala estás vos? En la celda 7, la misión. Ah, hasta adelante, ya pegando la vuelta. Yo estaba en la celda 3, pido. Y bien te deja el camión y nomás entra. Sí, ya sé, ya sé. Primero estás en el control, todo, estás en el revisador, hijo de mí. Sí, ya sé. Y después estás en el control, como 200 metros, mono. Hasta sanidad, pues, te dejan en la noreda sanidad. Bueno. Yo pasé tres, cuatro veces por esa cárcel. La madre del dolor. Ah, pero cuando era toda población, boludo. Y. No, ahora te dejan ir a los pabellones uno por uno y a ver si te reciben y a ver si tenés alguna bronca o algún conocido. Ah, yo crucé un loco cuando venía para acá, para 35. Tenés una bronca, no te dejan entrar, ¿por qué? Porque el mismo de la bronca al lado del pabellón te manda en cana. Te dicen, no, conmigo no, porque vos conmigo tenés que pelear. Y ya el cubano ya no te dejan entrar. ¿Pero por qué no muere callado después de pelear? Claro, no existe ahora. No existe, dicen así. Porque yo, mirá, vos en esto... Pero el hombrecito tiene que morir callado. Escuchá, te hago una consulta, una opinión. Ponele que yo y vos tenemos problemas, tenemos que pelear por algún problema. Yo ingreso a la cárcel que vos estás. Yo necesito ir sí o sí al pabellón que vos estás. Porque si yo voy a otro pabellón, vos vas a decir, no, se fue a escondir a otro pabellón. O me esquivó, se dio a la fuga para otro piso. Entonces, para evitar que yo esté en la boca de los pibes, bueno, tengo que ir al pabellón que vos estás. No sé si vas a llegar al pabellón que yo estoy, pero tenés que hacerte sentir seguro que estás ahí. Porque no me voy a llegar. Yo hablo con la limpieza y le digo, tengo que solucionar un problema. Vuelvo acá adentro, adentro, soluciono el problema y si banca me quedo... Si hay limpieza, limpieza como la palabra limpieza verdadera, te vas a decir, está bien, amigo, ahí voy y te pido. Sí, boludo. En otros lados hay muchos lados que no hay limpieza, limpieza de verdadero. Hay limpieza de ficticio que te agarra y te dicen, ahora vamos y te pedimos, ahora vamos y te pedimos. Mentira. Van y te dicen, che, no me lo subaste, loco, que este loco tiene bronca con uno que está ahí adentro. Y el que está ahí adentro tiene visita, todo, viene la familia a verlo, todo, trae bagallos, trae comida, todo, no, no banca. Así le dicen, amigo. No, bueno, pero yo te digo, como yo me manejo, yo sé que vos tenés un problema en el pabellón, vos ahí te digo, fulanito, ahí te pido. Si te pido, vas a subir, ¿no? Si vos me dices sí, te digo, mirá que tenés que solucionar un problema, pero te voy a pedir para eso. Y vos me dices, sí, ya sé, por eso mismo voy a subir. Ah, piola, listo. Esa es. Esa, porque si vos te vas a otro pabellón, esquiva el problema, es como que te escondés, esquiva el problema. Y en el otro pabellón después te dan masa. ¿Sabés por qué te dan masa? Por refugiados. Es claro, ¿eh? Por refugiados. Bueno, es que... Ponele que no te suban a ese pabellón por H o por B, que no te suban de ninguna forma, que vaya, o haga problema todo en control todo y no te suban, no te suban, no te suban. Te mandan a otro. Andá a otro pabellón, al otro día instantáneamente a las 7 de la mañana, alimento, despertaste, salí todo cruz, salí acá, patio, reja, alambrado, tejido, pasá por arriba el cobal y no sé meter la traba, hacer un piquete ojo o algo, pero tenés que tratar de llegar al pabellón donde tenés la bronca. Claro, porque si no te echan a la mierda. Aunque sean de mi tarea a la reja, compañero. Si no te echan a la mierda. Y si no, donde yo me entero que vos tenés la bronca y no fuiste ni siquiera a tratar de solucionarlo, te echan a la mierda, amigo. Claro, ¿qué me decís? Esto no es un pabellón de refugiados. Aparte que la otra, que después me vas a querer venir a su política a mí, si no fuiste ni siquiera a arreglar tu problema. Te saco recagando. Claro, no podés ni siquiera levantar a vos. No te doy ni un plancholazo porque es mucha plata. Te obligo a que vayas a pelear. Claro. Te obligo a que vayas a pelear. Si no te fuiste. Bueno, lo que pasó un día en la 30, un pibe de Loma, Juanjo Gracia, le pide un conjunto deportivo a otro pibe de Loma, un compañero mío, ¿verdad? Le pide un conjunto deportivo para visita y nos fue a visita. Le hizo el chamuyo, un conjunto deportivo. Como eran de la zona, le pidió un conjunto deportivo, una zapatilla, nos fue a visita. Y después le dice, eh, Quelo, querés de conjunto, salí a pelear. Eh, bueno, voy a salir. Bueno, dale, saltá al patio para atrás. Y sale el Quelo, sale por el patio de atrás. Y yo lo tenía, yo estaba en el patio de atrás y tenía un gato ahí apretado y al gato le echó la mierda, que se escape por el alambrado de atrás. Y el Quelo lo vio, pensó que era... El Chanta. Claro, que era Juanjo. Y era un gato el que salió. Ah, lo enchufó. Lo enchufó, sí. Allá fue el Quelo, le dio un par de puñaladas y era el gato. Pero se conocían ellos personalmente. Pero allá vino la copeta, fueron en cana del gato, cagó el copetazo, cagó la puñalada. Y el otro también cagó el copetazo. Y quedó con el conjunto del otro ahí. Y el otro no se cagaba de risa. Gil, te cagó la tumbiada. No colocás a un fútbol, no entendés nada. Gil, ¿qué te hace el tumbero conmigo, boludo? Le decía, cuando nos crucé vamos a pelear igual. Alto, vale. Sí, se la hizo, se la hizo así, boludo. Le salió redondita, se recuadró. Una sola vez en mi vida lo vi a eso, ahí, en la unidad 30. Bueno, eso pasa, boludo, pasa por todos lados. Bueno, eso es la 36, bueno, ahí fue, un problema. ¿Qué pasa? Después me meten a una lonera a mí, todo golpeado, porque nos dejan entrar de vuelta a la celda. Nos cagan a palo, todos nos llevan a sanidad y nos dejan entrar a la celda. Y al chico que había tenido un problema, no, lo dejan al otro lado. Nosotros entramos todo de vuelta. Bueno, ya fue, acomodamos todo el quilombo que hizo la policía para revisar todo, nos desencierró a todo. Sí, sí. Y tuvimos un rato todos, tomamos unos mates todos y nos acostamos a dormir de resaca. Al otro día a las 7 de la mañana, vino la policía, abrió despacito el candado y entraron todos de golpe, de una, de vuelta. ¿Otra vez? Como dos sepintas, con casco, con etc. ¿Qué querías? Salía la rastra con tres bolsos, con dos alargues en la mano y ventilador. Ah, las cosas al chalda. Me sacaron capeado a todos. Ah, todo a otro lado. Me agarraron de la pata, me tironearon de la pata y me sacaron la rastra hasta afuera. Me pelaron como una papa. Pero ¿por qué tanto ruido por un gil, boludo? No entiendo. Pues se maneja así. La 36. Está cambiada la cárcel. Bueno, sí. Pero vos estás hablando de cárcel actualizada, 2020. Sí. Bueno, yo acá conté numerosas historias, pero siempre de 2015, 2017 para abajo, cuando la cárcel era un poco más heavy metal. Hoy por hoy está lleno de caranchos, de pirañas, de caranchos, de pirañas, de fisuras, de rastrero y tienen otra política, como dices vos. Van y dicen, ayuda a fulano no me lo suda porque tiene que pelear. Pero es en la cara. No, va y le dice a la yuta, le dicen. No me lo suda a fulano porque tiene un problema, tiene que pelear. En el mundo, mirá lo que me pasó. Le tomo un par de bárcelos. ¿Qué querés hacer? Durán estaba de jefe penal. Ah, hace un tiempo. Durán, Ledesma. ¿Qué querés hacer? Ledesma. Me quería ver a mi compañero. Estaba de director ya el hombre. Me quería ver a mi compañero. Ándate, un compañero. En talleres. Bueno, andá, si te recibe. Allá fui. ¿El taller de cuánto? Eh, qué sé, cómo andá. Un, pasá, pasá, me recibe. ¿Talleres cuánto? Talleres 6. ¿El taller 9 qué era? Eh, no tengo la menoría. Talleres 6 era población. Escuchá, talleres 9 era músicos. Talleres. Músicos residentes. El 6, el 12, talleres. No, no, había un pabellón, escuchá, en esa época, 2017. Sí, así es. Uno era músicos primarios. En el segundo, el otro, el primero 9 creo que era músicos primarios. Talleres 10, músicos residentes. Imagínate, había un pabellón para violadores residentes. Y ahí había uno que capaz que lo conocés que se llama Tajito, creo que le dicen. Bueno, era residente por abusador. Y se los partía como un queso también ahí. Bueno, ya termino. Lo que usé en la 42, tenía no sé qué infección en el pito que estaban por amputar el pito. No había nada con qué curarlo. Había que amputarlo. ¿Podés quererlo? Eso por sucio. Más vale. Más viento de miedo. Se habrá cogido cada... ¿Qué asco, amigo? Nunca tuve un problema con eso. Pero qué sé yo. Yo sé si un chico que esté en esa situación o algo lo enchufo, compa. ¿Cómo lo enchufás? Le pego una repuñalada. Le corto el que vos está durmiendo, amigo. ¿Para qué lo querés? No sirve para nada esa persona. Boludo, te arruina la familia, te arruina una vida ahí adentro. ¿Qué voy a decir? ¿Le generado un gil como un Tajito? Le generado. El Tajito de los partí a los alba. Él es lo mismo. No sé por qué hacía eso. ¿Le gustaba recibir al hijo de puta? Sí, un loco, un loco. No, no, no. Pero sí, nunca lo vi tampoco. El día que estuve, han unos años ahí. Sí, no. El chabón, el 2020, en la pandemia, yo estaba en Varela y me contó que tenía... Me dijo que era un cáncer. Y después me dijo. Me contó la de pie. No, pasa, yo tengo unos años de limpieza en tal pavillón. Nací allí, violadores residentes. Y a una banda lo enchufé y estos giles me apestaron todo. Dice, me tienen que cortar el pito. Dice, no se podía curar, boludo. No había tratamiento que exista en el país para que lo curen. Dicimos acá que le daban un turno para una cirugía. Sí. Para que no le avance más para el interior de no sé qué parte. Claro, para que no se le siga pudriendo y le encangregando. Sí, y perdía, ¿cómo es? Perdía los turnos. El hospital, le daban el aval el permiso para ir al hospital y no había móvil, no había combustible. Cualquier excusa para no sacarlo. Para no sacarlo. No, nunca lo sacaron. Cuando yo me vine para acá, no lo sacaron. Se ponía algodón, gazas ahí. Sí, nada, qué feo, amigo, así. Bueno, en el taller estaba el viejo Monzón que te iba a seguir estando ahí, una pide de la madre. No, no, nunca lo escuché nombrar. Epa, ya estaba el viejo, también alto, que hace gimnasia todo el día. Ojo, así es más gimnasia que un montón de chicos. ¿El 10 que era ahí? Oh, no me acuerdo. Bueno, cuestión. Porque talleres nunca anduve. Te corté el mango, te corté el mango. Escuchá, te corté lo que me estaba por contar. Después me hice una esquina de mí. ¿Cómo era? Bueno, de ahí era 36 y salimos, capeados. A Olmos, al talleres. No, no, de ahí. Ah, de Olmos. De Olmos, bueno, voy, entro, me reciben. Había tres chicos que estaban llevando el pabellón, tres chicos de mi bar, de mi zona, de donde soy yo. Esa verde. Bueno, y yo fui a ver a uno en especial. Me recibieron todos, me baño, me acuesto a dormir, una siesta, todo. Me llaman a la audiencia para ver qué, para, sin más, hacerme los papeles como que había subido a ese pabellón, que toqué el otro. Cuando vuelvo a la audiencia, tenía el mono afuera hecho. Eh, ¿por qué? Una locura. ¿Cuál fue? ¿Qué pasó? No entendía nada. No sé, me dice el Cobali. ¿Qué pasó? No tengo ni la menoría, si no sabe usted, digo. Recién vengo de audiencia. ¿Qué pasó? Bueno, voy a la reja de la puerta y le digo, ¿qué pasó, compañero, que tengo el mono afuera? No, lo que pasa es que nosotros no queremos que la tranquilidad, no queremos que nos revolucione el pabellón, nosotros sabemos que a vos te gusta agarrar pabellones y todas esas cosas, ¿viste? ¿En serio, loco? De mi zona, compañero, de mi zona, de mi zona, de mi zona, conociendo medio de la calle. Pero por eso no emplearon la violencia, la comodidad. Escuchá, por eso no emplearon violencia, porque te conocen, te prefieren armar al mono tranquilito que para afuera y nos vemos. ¡Alto cobarde! ¡Hueve, ya sé, boludo! Escuchá, pero contame un poquichito a tu compañero vos. A mi compañero lo eché porque elegí, compa, cortito. Lo eché, le hice afilar fierro, le hice lavar la ropa, todo. Y sí, lo siento, pero era verdad. ¿Pero qué pasó? Martín se llama. ¿Le hiciste cortar y afilar? Martín, sí, le hice cortar una varilla al día como de 30 centímetros de un tanque, 200 que tenía de manija y nada, le hice enderezar y que la afile, amigo. Que la afile y le hice que me lave la ropa también. Está perfecto. Yo tengo... Si no la hacía, te la hacían ahí, era en el momento. Era así. Ya sé, compa. Le elegí, compa. Ya sé. Lo siento. Yo me río de la deuda. Que ve como tres amigos de la calle los que me conociste y los que me iban robando, pero ¿qué querés que hagas, compa? Estoy a la chapa yo. Pero es tu compañero, no podía hacer eso, amigo. Pero no se podía. No, no. Se podía. No se debería. ¿Sabes lo que pasa? Bueno, después te digo, dale. No se debería hacer. Mirá, por ejemplo, un pibe en mi barrio... Escuchá, antes que lo eche otro, qué mejor que lo eche el compañero. Ah, obvio. Porque si no... Y entonces... Si lo echa otro, queda mal parado vos. Dice un bien. Y es tres fierrasos nomás. No lo lastimes mucho. Si lo agarraba otro, capaz que le agarraba más. Claro. Y escuchá, lo echa otro, queda mal parado vos. Porque vos tenés que dar la cara por tu compañero. Y después te aplica la tumbera. Entonces le echó, ¿sabes qué hice? Vendí. Y sí. Vendí. Pero si te afilás y le vas. Mirá este. Hizo afilar al compañero, le hizo la ropa y le echó la mía. Tú más mal, tú más mal. Y anda en ojota todo el día en el pabezón. No, no se persigue. Claro, porque anda en ojota y sinónimo que no te perseguís. Era eso. ¿Qué te iba a decir? Bueno, escuchá esto. Un muchacho de mi barrio mató al compañero. ¿Y vos por qué querés que no podés volver al barrio? Bueno, el barrio tiene el pensamiento. Yo te digo porque hablo por teléfono. De la forma que le pasó un viturí por el cuello y le... Bueno, la cuestión es que lo mató. Si mató a su propio compañero, ¿qué espera para nosotros que somos del barrio de él? No lo quieren... Lo están esperando en el barrio para matarlo. Y sí, porque te rompe el hombro. Claro, bueno, ¿se puede confiar en una persona así? No, no podés. No podés. Lo mató el compañero estando en la cárcel, boludo. ¿Cómo? Encima estaba por secuestro. No hago apología al delito. Pero te digo que no era ninguno gile. Claro, estaba por algo. Ninguno enemigo por el pecho. Estaba por varios secuestros atorcivos. Lo mató en la cárcel federal. Sí, sí, sí. Y bueno, por ese bonde pasó para la provincia. Este, el de Loma, el otro murió ya. Pero levantó una re bronca, compa. Pero está bien, vos también capaz que levantaste bronca o no. Capaz que se puso mucho al moño. Se puso mucho al moño tu compañero. Pero capaz que levanta bronca a tu barrio, boludo. A eso quiero llegar. ¿Entendés, compa? Bueno, mirá... Ramón Aquino. Sí, lo conozco. Son viejos yo de por ahí. Lo conozco. Quien quiere ser la comisaría. Tú un mamá de viejo, loco. Yo lo conocí en la nueva... Trece monos se llevó de hoy. Sí. Y tiene varios hermanos, pero están todos fallecidos. Todos murieron en cana, ¿sabías? Todos murieron en la cárcel, la mayoría. Yo lo crucé en Mercedes. Mirá que cobró ahora. Ah, viene cobrando. 2022, 2023, 2021. Viene... ¿En caída? Viene en caída, en picada. Pero patrán. Y porque los huachos son atrevidos, compañero. Saben quién sos. Saben quién sos y saben lo que sos capaz. ¿Te van a dar la oportunidad? No te van a dar la oportunidad, amigo. ¿Qué es eso? Yo por ley, por más si fuera Ramón Aquino o quién carajo sea, Acuña, Fernández, quién carajo sea, no te tire una planchuela, compañero. Te rompo el lomo. Te rompo el lomo porque sé que me la enchufaba. Te rompo el lomo. No, yo no pienso. Yo no me he visto a pelear legal. Yo, tío, como... ¿Te voy a que cargue? ¿Sabes por qué? Porque yo nunca me fui a la calle. Yo tengo la misma ideología... Claro, bueno. De cuando ingresé. A mí me tiraron una faca cuando ingresé. Que quedan vos y te la dan la sangre para levantarme tal. Y yo, a mí me dieron una faca. Yo ingresé con una faca de ponerle un 22 largo. Y ahí estaban peleando con faca larga. Bueno. No tenés una larga, te pasás una larga. ¿Qué vas a hacer? La voy a usar, listo. Bueno, yo no. Yo ingresé, abrieron la puerta, se corrió uno para acostar y el otro me la puso en el medio de la frente. Así fue cuando me recibió la cárcel. No me dio la cama en mi vida. No, amigo. En la primera ingresada que tengo un penal, ingreso, había uno, celda, tres, pabellón once. Y había uno haciendo rítmica, lo veo por el pasaplato. Todo bien y saltaba. Todo bien, todo bien. Yo con el mona afuera y el cubani ahí a punto, buscando la llave para abrir. Y el chabón saltaba, pim, 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 haciendo rítmica. Haciendo la rítmica, la famosa rítmica. Sí, sí, sí. Cuando el cubani abre la puerta, el de la rítmica, se corre para un costado, sale uno de atrás, Eber de Seiza se llama, no me olvido nunca más. Estoy hablando del año 2002, más o menos. Sale ese de atrás y con un cierre me hace así. Pim. En la frente. Yo qué hago? Reculo para atrás. Cuando reculo para atrás, el cubani que hace. Cierra la puerta. Y queda afuera. Queda afuera con monito. No llegué a ingresar al pabellón, a la centra. ¿El mono quedó afuera o quedó adentro? No, no, afuera, afuera. No había ni llegado ni entrado. No casi ni entré. Abrió la puerta cuando dice así y me la pusieron. Escuchá, el chabón ahora pensó que metiste el mono para adentro y fierra esos pabellos para que el mono quede adentro. Estaba la chapa del pabellón igual, porque el otro día lo rompieron a ese pabellón. ¿Y pero por qué te vio? Preguntale, yo no sé ni quién carajo era. ¿En serio? Con los años, viajando, viajando, viajando. Averiguate quién era. No, lo cruzo. El tipo ingresa a un pabellón donde yo estaba. ¿En serio? Yo estaba desengomado a las 24, 7, todo el año, día y noche. Cuéntame, interesante eso. ¿Qué pasó? Me tomaba 90 pastillas todos los jueves y me traían 90 pastillas. ¿A todas las semanas? Sí, andaba reenchufado. Vino el tipo con tres moños por falta de uno. ¿Cómo andaba fulanito? ¿Se había olvidado de vos, no? Sí, sí, me acuerdo. ¿Todo bien? ¿A dónde te vengo a encontrar después de tantos años? Habían pasado como tres años. ¿Te acordás de vos? Mirá vos, sí, sí, sí. Eh, mirá, vos a ver, estaba la chapa. Todo peor, amigo. Acá estoy yo, acá te recibo yo. Yo estoy desengomado. No estoy con la limpieza, pero estoy con muy limpieza. Estoy desengomado a las 24, 7 y demás. La limpieza la engoman y a mí no. Y a mi celda no, porque no tenemos que andar. Andamos a las 24, 7. Bueno. Sí. Eh, ¿precisás algo? Y si tenés algo para cocinar. Bueno, bueno, dale, ahora te traigo. Le llevo un torresquito con un poquito de cebollita. Le cociné y todo. Decítele a la más vieja. La más vieja. Recabió. Recabió. Decítele a la más vieja. Ya sé. Ya, mañana tenés patio, boludo. Vos te han engomado todo el tiempo. Mañana tenés patio de la 10 a la mañana. Disfrutalo, aprovechás, ¿no? A las 12 de la tarde. Salís, vamos a charlar, vamos a caminar un rato, boludo. Después hasta te fijás a ver si tenés alguna bronca o algo. Hay 150 pintas acá en el pabellón. Así que una bronquita tenés que tenés. Yo trago la segunda, boludo. Te paso una faquita, algo. Te paso, no te dejo morir. Vamos a aumentar. Una manta, algo te paso. Sí, sí, sí. Salgo al patio. Soy uno de los primeros en salir al patio. Cuando salgo al patio. Cuando veo que está por ingresar al patio. El primer arponazo que le pegue al lado del corazón. Lo vuelé como a dos metros, compa. ¿Quedo tirado ahí? Más vale, preguntame. ¿Y nadie te vio? ¿No fuiste en cana nadie? Lo primero que hice es salir corriendo para el medio del patio y se llena de gente. Claro, por eso el arponazo metiste para la celda otra vez. No he enterado. Ni entre los nudos que vieron fue pasar el palo para adelante, así y para atrás. Fue, nada más. Nada más, cortita. No lo arreglo, te arreglo, te arreglo, te arreglo. Preciso. Preciso y justo. Eficaz. Pero arriba del corazón, acá, lo volé. A dos le hice lo mismo. Si escuchá y nadie lo pagó. ¿Quién no va a pagar? No se murió. Pero ya sé, pero nadie lo paga. Te digo, a eso quiero llegar. Si nadie lo vio... Yo crucé nunca más mi vida después, porque son giles que no andan en esos pagueyones. ¿Entendés? Mirá vos la vuelta a la vía, ¿no, loco? Mirá vos. Hijo de puta, boludo. Atrevido de mierda, me quisieron robar. En junín me pasó lo mismo. Voy a ingresar. Me salió uno con dos plancheras. Me quedó un mono adentro de los fe que tenía. ¿Era 13? Sí, me quedó uno adentro. Entré así uno, cuando voy a buscar los otros, el escobani mismo me dice, guarda. Por instinto agacho. Cuando agacho, pasa planchulazo por algo. Uy, loco, ¿cuál fue, loco? No sé ni quién era, pero tenía bronca. Algún pariente conocido. Ahí, con ningún mojo. Hemos atado un par de personas que yo te he contado. Ah, pero vos también estabas más hecho que me canto, boludo. Ahí están los primos, los tíos, los hermanos, los amigos, los compañeros y tanto de eso. En Saavedra, que ataron como 50 pintas. En Saavedra éramos 67. ¿Cuántas personas pensás que llegaron a atar en el rancho de ustedes participando en esa sola unidad? Más o menos. No te vas a acordar nunca el número exacto. Ah, y bueno, 50 personas. ¿50 personas? Sí. ¿Empuñado? Sí, 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 sí. ¿Bien atado? Sí, bien atado de pie, de mano, de boca, todo. ¿Verduría de la cuchara? Y vos que sacá... Ah, escuchá, ¿atado de adentro de un mono? Sí. ¿Qué persona? Porque en ese tiempo estaba el famoso chanchito. Ya sé, boludo, ya sé, famoso chanchito. Escuchá, por último, vos calculás, 50 personas y calculás que tienen compañeros por lo menos uno. Compañeros, primos, hermanos, hermanos. Amigos o hermanos por lo menos uno. Así que multiplicaron por dos, por tres, 50. Yo también a Saavedra salí con 17 puñaladas por falta de uno. A Saavedra. ¿Qué, en un solo día? Me fui a Bahía Blanca, vuelvo a Bahía Blanca, del tiempo vuelvo, lo reitero. Cuando vuelvo a reintegro, en la misma noche que ingreso, ingreso a la celda 1 con la limpieza, todo como estaba antes. Y estaban todos fumando fasos, todos cagando, cerrita, escuchando música. Y yo veo que en el pabellón, en todo el pabellón, nadie sacó una mira, nadie me saludó, nadie me dijo Eh, hola, ¿cómo andás? Tanto tiempo, compa, vine ahí, ya volviste. Nadie me dijo nada. Ingreso yo y digo a los chicos, che, muchachos. Me vieron que en el pabellón nadie me gritó, nadie me saludó, nada. Algo pasa. ¿Qué onda? Sí, algo pasa. No, no pasa nada, son todos giles, no le de cabida, tomá, fumá porra, eh, vete, tomá, tomá. Está todo muy silencio, algo pasa. Ustedes están yendo por la ventana, porque ahí, ¿sabes, no te dan patria? Sí, conozco. Ustedes están yendo por la ventana, por el pasaplato, a interiorizarse con la gente, con los pibos. No, le de cabida, son todos giles, son todos giles. Al otro día venían a la abierta, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Cuando llegaron a la abierta, ya venían con 3 patadas y 4 piquetes de ojo y 5 picotazos más o menos adelantados de los chicos. ¿Los que estaban con vos? Todo el pabellón entero, a nosotros. ¿Por eso, a ustedes? A la limpieza, sí. Nos cayeron todas las celdas, compa. Nos dieron una banda. Escucha, ¿vos la ligaste de rebote o por otros bondis? ¿Vos la ligaste por justo ir con los bondis? Por todos los bondis que ya, por la atadura y todos los bondis que vinieron haciendo. Ah, ¿por tu culpa le dieron más a todos? Como si iba gente, recibíamos. Obvio. Pero así. Pero se corre la bola, boludo. Claro. Si va a patar el cárcel, no va allá hasta el pabellón, que también ganito. Yo viajé en el camión a Mercedes de Savera en un momento, más o menos fue en el 2004, de Savera a Mercedes cerrar una causa y se escuchaba el pabellón 10 de Savera. Si vas para Savera, no subas al 10, que están atando todo mal. Si vas para Savera, no subas al 10, que está la chapa. Y yo estaba ahí en el camión y era uno, ¿me entiendes? Ya sé. Que no se enteren que soy uno porque me atan acá y me cortan, pero bueno. Estabas ahí como que dice en el... Tenías que viajar, cuando vine y te decían compañero, tenías que viajar al estilo rocho, tenías que viajar, no tenías que viajar así todos los aparatos, todos los cagados. Tenías que viajar piola y volver piola, ¿me entiendes? Porque si vos supuestamente eras tan poderosa, era un limpieza, era esto, era el otro, tenía que viajar y volver piola. Y en el camión son como 16 horas de viaje. Ay, papá, qué manera de tirar mi viturazo en ese camión, me cortaron todos los buzos, camperos, por todo lo que quisiera, roba como tres veces. Pero es infinita la cantidad de situaciones que he visto en un camión, porque los traslados son tan largos, 20 horas, 24 horas, 16 horas. Infinita el precio como se le ingenia para tratar de abrir la marroca, cosas, alfileres, bolsitas, alambrecito. Lo que sea, corrompen todo el tiempo las leyes, boludo. Todo el tiempo, todo el tiempo, intentamos, porque lo seguimos haciendo. Nosotros ya no, ni cabía, hasta la altura. Ya estamos casi de vuelta. Sí, lo que pasa es que nosotros ya, lo que están haciendo, intentando hacer hoy, nosotros ya lo hicimos hace más de 10, 15 años. A mí yo te digo la verdad, a mí no me pueden decir lo que quieran, pero yo hoy en día, a mí me pasó que me han tirado un fierro, tuve que pelear mano a mano, he tirado también. Como también he visto personas que me han dicho, bueno, listo, vamos a pelear, dale, dale, vamos a romper el candado. Fui, le rompí el candado y me han salido con una planchuela de un metro y yo he venido con un arpón de dos metros. Lo siento por vos. Claro. Lo siento por vos, pero yo no te hice nada, vos tenías una planchurita en la mano. Ahora, si yo te pegué un arponazo, tu planchuela la soltaste. Es tu problema, no es mío, yo voy a salir corriendo al lado tuyo, te pateo la planchuela, te saco un 22 y te doy una banda de picotazos por el lomo, por el hombro y por el pie. Lo que pasa es que vos con la planchuela contraproducente, si te agarras con la planchuela el palito del arpón te rompes el arpón y te dejas fuera de combate. Sí, 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 no vas a ir a pelear con un arpón solo. No, tenés que tener algo aparte. Pues es obvio, una espada tenés que tener mínimo. Y yo, a mí me ha pasado que me han tirado un arponazo y lo paraba con... La 21. La 21 ingresé, cuando ingresé, era de dos arponazos cruzados, me tiraban por el pasaplato y por las ventanas y pimpa y dale que va. ¿Por qué tanta bronca? Un rinconcito así y lo mismo que había que pasaba eran palos para todos lados. Y me quería morir. El Savera me pasaba, iba a visitas del 10, tenés que pasar por todos los pabellones hasta el 1, del 1 hasta el 1 de visita. Pasaba por todos los patios y en todos los patios me tiraban. Pomodoro caliente, aceite caliente, agua hirviendo, de todo me tiraban. ¿Pero por qué tanta bronca? Porque echábamos una banda. Ah, listo. Bueno, con todo respeto, terrible antichorro. Ah, lo recontra. Pero me hago cargo de lo que hice. Ya sé, eso es positivo, eso es positivo. No, cargo de lo que hice. Eso es positivo. Y bueno, por lo menos sos uno de los pocos que se hace cargo que soy. Terrible antichorro. Que hoy en día no soy, porque hoy en día, bueno, los siete bolsos que tengo, ni yo sé lo que tengo adentro, pero no... Siete bolsos igual. Yo también tengo como siete bolsos. Ni sé lo que tengo. Es de la gente que se ha ido, de la gente que no han sacado. ¡Ah, a mí no! ¡Ay, todas esas cosas! A mí no, boludo. ¡A mí no! Es así, es la cárcel. Es así, si no la haces... Te la hacen. Te la hacen. Y bueno, decime así fue, boludo. Decime así fue, si no la haces te la enchufan a vos. Si pasás de buenito, pasa Gil. De Gil pasa gato y de gato mujer. Si sos buen pibe, si yo estoy de limpieza, o referente, no sé cómo le dicen ahora, si yo estoy de limpieza porque soy buen pibe, la mayoría de las veces te voy a decir que te vayás con tus cosas porque no me interesan tus cosas. Pero capaz que hay algo que yo no tenga y que vos tengás y bueno, no llegó, no va a llegar. Claro, pero... Después, cuando sea, como hombrecito, cuando vos vayás, recibíme. Y dejame subir. Y lo arreglamos, no hay ningún problema. Bueno, es lo que hablamos hace rato, pero en la actualidad los presos nuevos no te dejan subir. No, te ponen la pata en la reja. Pero antiguamente, yo lo conté mil veces, antiguamente, yo peleaba con vos, iba yo a buzones porque vos me lastimabas, después vos me volvías a pedir para que suba al pagallón. Yo subía de vuelta, después peleaba con tu rancho, otra vencana, subía de vuelta, peleaba con tu rancho, porque tu rancho estaba obligado a pelear conmigo y yo peleé con vos. Claro. Y así, boludo. En Sierra pasa eso, viste que es un celdador. No, pero en todos lados pasaba. Yo te metí a pelear a vos y bueno, tu rancho está obligado a pelear también con mi rancho. En todas las cárceles pasa así. Bueno, para no borrar. Y donde no pasa, donde no pasa, es donde está la cobardía. Pero la generación nueva, estos 10, últimos 10, 15 años, se llenó de giles en la cárcel, boludo. De giles refiero a todas las fisuras, a rastrero, lo que le hacen daño a la gente más vulnerable, a las mujeres embarazadas, a los giles, a los chicos, a las criaturas, a esa gente. Son los que no tienen código, no tienen respeto, no tienen valores. En sociedad mucho menos van a tener valores dentro de la cárcel, boludo. Son giles. Son giles que no tienen que subir al pabellón. Hay cada gile manejando las cosas hoy en día que para tener un Zoom de visita había que pelear, amigo, había que pelear y había que ser bueno para tener un Zoom de visita. Andá, Olmo. Todos los evangelistas tienen Zoom de visita. ¿Pero sabés la de planchulazo que repartiría yo ahí adentro si me dejan? Sí, bueno, pero... Dame una hora. Estamos en 2023, vos pasaste hace poco por Olmo. Yo tenía que pasar el 2017 y subí al 2-10, estaba 9 de loma de limpieza. Y Olmo ya para ir a una cárcel común, ya no era Olmo. No, no, no. Como cuando yo ingresé hace... Yo ingresé a fines de 2001 para 2002. No quieren salir ahora, si quieren quedar. No, una mierda igual, porque la visita tiene que estar un día antes para hacer la fila. ¿Sabías vos? Un día antes para ingresar al día siguiente a la visita. El maltrato. En la fila. 20.000 peros para que te dejen pasar. Y encima termina a las 2 y media. La mierda. No, qué joder. Bueno, gente, eviten estos lugares, no vengan a la cárcel para pasar estas situaciones en las cuales hemos describido. Creo que con claridad, la opinión de un tercero, tal vez lo dejé hablar un poco más. Independientemente de que mi compañero siempre tiene buena onda, pero con un único fin lograr el objetivo que eviten estos lugares y con la mejor buena onda, se lo decimos, ¿no? Aunque suene un poco como una doble moral, ¿no? Uno que está acá adentro que le transmita a ustedes y ponerlo a pillo. Lo que pasa es que lo que pasa acá adentro no trasciende por ningún medio. Nadie sabe las cosas que a ustedes les espera si vienen a otros lugares. Es por eso que trato de... Mucho piu. Yo ve... Ah, te iba a contar con uno, no me acuerdo el nombre de este momento, que me hizo, me dice, Ah, viva Giles, me dice. Me lo dijo así, pero después cuando lo vi... Bueno, después tuvimos rollo con eso, terminamos mal, porque se hacía el pillo, bueno, pero... No me acuerdo, no me lo viene al caso. Bueno, listo. Un saludo para todos y eviten estos lugares. Cuiden la libertad y la familia. Lo último de siempre. El servicio palestinario es lo peor que puede haber, hermano. Es así de fácil. Claro, porque supuestamente están para cuidarte. Están para cuidarte. Es lo peor que puede haber. Lejos, lejos de cuidarte. Lejos, no existe. No existe, sí. Y un saludo para la gente de Madrid. Mucha gente de Madrid. Oh, mucha gente de Madrid. Lejos. España, sí. Y bueno, de todas partes del mundo. España, quiero conocer España. Tengo un amigo y a José Luis Caballero, un saludo para él. Y bueno, para no aburrirlos y si eso, les agradezco lo que sí que no está al final del mismo. Un saludo muy cordial para todos. Saludos. 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 Mantenete. Vengo un pacón vacinero que asusta con su presencia. Me ha costado su tenencia. Muchas bocas en el cuero pertenecía un pendenciero. Con quien venía ciertos días. Un payano que tenía asustado y con razón. que al pueblo de Yaguarón y el Ján que a la policía mundial. Yo no soy gaucho cobarde, y soy muy flojo tampoco, pero me alzo con muy poco, cuando andan haciendo alarde. Como digo, fue una tarde, de esas tardes desgraciadas, alcohol, mujeres miradas, como epílogo final, un bufa con frente a un puñal y un punto de puñalada. De setenta puñaladas, que dicen que nos tiramos, en mi cuerpo solo hallamos, diez bocas ensangrentadas, las mías muy malrumpeadas. Estuve mal de saber, pero dijeron después, los mismos que me curaron, y al vallano le encontraron nada más que mentir.